Daniela Palazuelos y Eugenio Tato de Silva Farías vivieron momentos muy especiales el día de su boda. Dani y Tato se casaron el viernes 15 de marzo y la misa se realizó en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue oficiada por el padre Peter Coates. Ella es hija de Patricia Ibarra de Palazuelos y Álvaro Palazuelos, Bernardo de Silva y Catalina Farías. La decoración en la iglesia estuvo a cargo de Ceci Crist y la organización de la boda fue realizada por Tere Montemayor. Después de la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados celebraron en el club campestre donde pasaron una gran noche en compañía de sus familiares y amigos. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.